hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinochet spanish y el día de hoy les voy a enseñar cómo pasar sus vídeos de facebook a whatsapp de una manera súper fácil y súper sencilla para eso lo que vamos a hacer primero es abrir la aplicación de facebook y aquí en la aplicación vamos a crear una nueva publicación para este ejemplo vamos a seleccionar un vídeo que tengo por acá es un vídeo de tino ayer ok lo seleccionamos y vamos a visualizarlo luego de seleccionar el vídeo después de visualizarlo y de evitarlo simplemente compartimos la publicación ok esperamos a que se publique y listo ya en este caso el vídeo fue publicado a nuestra cuenta de facebook simplemente podemos visualizarlo ok y lo que viene siendo nuestros amigos van a poder visualizar el vídeo ahora la pregunta es cómo nosotros podemos pasar ese vídeo de facebook a whatsapp normalmente luego de subir la publicación lo que nosotros solemos hacer es entrar en la galería de fotos y eliminar la publicación de la galería por ejemplo el vídeo acá lo tenemos disponible ok que es el mismo entonces acá lo que vamos a hacer es eliminarlo le vamos a eliminar vídeo y el vídeo ha sido eliminado pero ahora lo que tenemos que hacer es recuperarlo obviamente para luego poderlo compartir agua y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es recuperar el vídeo que hemos borrado por accidente o en alguna oportunidad de nuestra galería de fotos para eso vamos a utilizar nuestro software llamado ultdata tino share ultdata para ios recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan registran la licencia y van a ejecutar el programa como administrador le dan clic derecho y luego le damos donde dice ejecutar como administrador una vez que el programa se ejecute aquí ultdata nos da la opción de recuperar la información de una copia de seguridad de itunes que es una alternativa tenemos también la opción de recuperar desde iCloud tenemos la opción de reparar el sistema operativo o de respaldar y de restaurar una aplicación social pero en este caso como vamos a recuperar un vídeo lo podemos hacer directamente desde el dispositivo ios seleccionamos esta opción y aquí vamos a seleccionar la información que nosotros deseamos recuperar que en este caso es el vídeo que hemos eliminado y aquí después de seleccionar lo que viene siendo la información simplemente le damos clic donde dice iniciar análisis ya lo que se va a encargar ultdata primero es de analizar el dispositivo completamente ya lo que se va a encargar hacer ultdata es analizar todos los datos que tengamos o que tuvimos en nuestro iphone en nuestro teléfono recordando que en alguna oportunidad tuvimos el vídeo que hemos compartido en nuestra cuenta de facebook ya simplemente esperamos a que finalice esta carga es bueno chicos yo lo voy a finalizar el proceso aquí el programa de ultdata nos va a mostrar pues absolutamente toda la información ok la información que nosotros tengamos en nuestro teléfono así como también la información que hemos eliminado en este caso estamos en el apartado de fotos también tenemos la sección de vídeos de aplicaciones en caso tal de querer recuperar algún vídeo de alguna aplicación pero a nosotros nos interesa recuperar los vídeos como tal es decir los vídeos grabados así que seleccionamos la casilla y aquí como pueden observar nos muestra el icono de la papelera en el vídeo que nosotros previamente habíamos eliminado simplemente lo seleccionamos ok y ya luego le damos clic acá donde dice recuperar al pc luego vamos a seleccionar una ruta para guardar la información como por ejemplo el escritorio y le damos clic en aceptar ya luego de que la recuperación haya sido de manera exitosa le damos en aceptar aquí nos abrirá automáticamente la carpeta ok simplemente le damos acá donde dice vídeos grabados y aquí vamos a poder visualizar el vídeo que nosotros previamente habíamos eliminado entonces ya aquí sería cuestión de abrir el vídeo para ver si es el mismo y si se reproduce de manera correcta sin ningún problema y bueno aquí como pueden observar se ve el vídeo de manera correcta y adecuada ok ya sería cuestión de transferir el vídeo al iphone nuevamente para poderlo compartir en whatsapp recuerden que para poder transferir el vídeo podemos utilizar a itunes podemos utilizar incluso nuestra herramienta llamada iCareFone y ya una vez nosotros tengamos nuevamente el vídeo en nuestro teléfono ya sería cuestión de compartirlo en la red social entonces simplemente nos vamos a whatsapp después de haber recuperado el vídeo y nosotros tenemos dos opciones podemos compartir el vídeo en el estado de whatsapp simplemente le damos clic acá a la cámara y ya luego seleccionamos el vídeo ok aquí ya podemos incluso recortarlo podemos hacer lo que nosotros deseemos podemos reproducirlo antes de enviarlo y ya luego visualizarlo simplemente lo compartimos ok le damos en enviar y esperamos a que en este caso se envíe a nuestro estado de whatsapp y listo eso es todo de igual manera nosotros podemos aquí en whatsapp buscar una conversación que nosotros deseemos y podemos incluso enviar dicho vídeo por ejemplo acá podemos seleccionar en fotos y vídeo el vídeo que previamente habíamos recuperado y simplemente le damos clic en enviar y de esta manera ya nos encargamos de enviar el vídeo a un chat en específico de esta manera nosotros podemos recuperar sin ningún problema no solamente los vídeos sino que también podemos compartir esos vídeos de facebook en este caso a whatsapp de una manera súper fácil y súper sencilla así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye chau